...de integración, así se llama este proyecto, que prácticamente es un polo de desarrollo regional, importante no solamente para los países latinoamericanos, pero fundamentalmente para Bolivia. Ministro, un gusto saludarlo, gracias por acompañarnos, buenas noches. César, muy buenas noches, muchas gracias. Ministro, ¿qué es este proyecto denominado Corredor Ferroviario Bioceánico de Integración y por qué es tan importante para el país? Bien, mira, este proyecto se ha estado trabajando durante mucho tiempo, se ha logrado consolidar ya a través de estudios, inversiones que hemos hecho como Bolivia. Lo que pretende este proyecto es conectar el Océano Pacífico con el Océano Atlántico, a través del puerto de Hilo hacia el puerto de Santos, que atraviesa básicamente Perú, Bolivia y Brasil. Ese es el eje transversal de un corredor ferroviario. Se ha hablado mucho de varios proyectos, hemos hablado de corredores, carreteros, pero este específico lo que pretende es aprovechar infraestructura que ya está consolidada en Brasil, en Bolivia y hay una parte nueva que está en Perú. Entonces, este proyecto en síntesis pretende que Bolivia pueda llegar a las costas del Océano Pacífico Atlántico y además se genere un tema de inversión interna, un mercado interno, por los productos que se exportan y se importan en la región. Bueno, ¿cómo se ha concretado este proyecto? ¿Ha habido un estudio de factibilidad? ¿Cómo ha sido la participación tanto de Perú como Brasil, que son los principales socios? Bien, la iniciativa surge de Bolivia. Nosotros hace tres años que hemos concluido un estudio de factibilidad que tiene que ver con aspectos ambientales, sociales, económicos y técnicos que han sido financiados a través del BID. Hemos trabajado durante tres años y un poco más en la consolidación de este estudio de factibilidad que nos da resultados óptimos en cuanto a la rentabilidad que tiene el proyecto como tal y el alcance del mismo. Estamos hablando de un proyecto de integración que no solamente beneficia a los tres países iniciales, porque en este desarrollo hemos visto que también se pueden sumar otros países como Paraguay y Uruguay y que podemos utilizar vías alternativas, además de la ferroviaria, hidrovía. No olvidemos que en Bolivia tenemos nosotros conexión ya con Brasil a través de la vía férrea, también tenemos conexión a través de vía férrea con Argentina. Ese es otro tema que se ha estado también tratando con Argentina, han mostrado interés por la inversión que ellos tienen y es importante de que puedan sumarse la mayor cantidad de países a este gran proyecto que tenemos. ¿En qué porcentaje ya prácticamente se encuentra este proyecto? ¿Ya podría empezar? ¿Ya Brasil, Bolivia y Perú están de acuerdo? Totalmente. La columna vertebral de este proyecto está basada entre Perú, Bolivia y Brasil. Hemos firmado memorándums de entendimiento entre los tres países y cada uno ya está haciendo su trabajo por su lado. Perú, por su lado, ha contratado un estudio de factibilidad para el tramo nuevo que tienen, que son más de 300 kilómetros. Por ejemplo, Bolivia, como Bolivia estamos ejecutando el tramo de Montero hasta Bulobulo, son 150 kilómetros que ya estamos ejecutando del Bío Oceánico. Restan un poco más de 400 kilómetros que tenemos que consolidar a través de un estudio de ingeniería a detalle. Y por su parte, Brasil también ya ha estado invirtiendo en la rehabilitación, reconstrucción de la zona que le corresponde, que son cerca a 1.600 kilómetros. También en este proyecto se han sumado Paraguay y Uruguay. Uruguay está haciendo un estudio de factibilidad en el tramo que comprende Roboré hasta Carmelo Peralta, que es el puerto para que pueda conectarse a través de hidrovía. También está invirtiendo. Uruguay ha manifestado su interés de dar las mejores y mayores facilidades en cuanto al puerto de Rosario, perdón, el puerto que tiene Uruguay y que pueda ser la vía también alternativa, no solamente a través de la vía ferra, sino también a través de hidrovía. Entonces, los cuatro, los cinco países prácticamente hemos ido desarrollando ya el proyecto, hemos ido trabajando en videoconferencias porque hablar de un corredor bioceánico no solamente tiene que ver con un tema de infraestructura, también hay que ver aspectos logísticos, hay que ver aspectos normativos que nos permitan el paso de la carga y de los pasajeros desde un punto de origen a destino sin que tenga mayores demoras. Si no logramos compatibilizar estas normas, realmente hablar del corredor no va a tener sentido. Hay que compatibilizar todos los requerimientos que tenemos de unos y otros países para que realmente podamos tener un manejo adecuado de carga y de pasajeros en toda la zona. Bueno, prácticamente ya está muy avanzado por lo que usted nos está explicando, hay un gran avance, importante avance entre la columna vertebral que son estos tres países que usted menciona. Ya nos explicaba cómo está el tema de infraestructura en el Brasil, por ejemplo, qué está haciendo, pero ¿y cómo estamos nosotros? En nuestro país hay que construir nuevas vías. Sí, nosotros tenemos un tramo que hemos denominado la interconexión que es entre Santa Cruz y Cochabamba. No tenemos una vía férrea que se haya construido antes y lo que estamos pretendiendo nosotros es unir esta interconexión. Son un poco más de cerca de 450 kilómetros que hay que construir vía férrea. Como le decía, hemos nosotros ya conectado Montero con Bulo Bulo, que obviamente es parte de lo que se está trabajando para la exportación de la urea. Desde Bulo Bulo hasta Cochabamba estamos trabajando ya en la preinversión, hemos hecho la priorización de este proyecto. A través de la CAF, nosotros con un crédito, no un crédito, un financiamiento a fondo perdido que nos va a dar CAF, vamos a trabajar en este proyecto de preinversión. Entonces, prácticamente en los hechos Bolivia, al tomar la iniciativa para la ejecución de este proyecto, ya está dando pasos certeros en la ejecución del mismo y que nuestro compromiso, tal cual el presidente lo había mencionado, es que para el año 2019 estemos iniciando obras. Pero ahora, es decir, todo lo que significa el recorrido que tiene que hacer en este corredor ferroviario, desde Brasil hasta el puerto de Hilo en el Perú, ¿qué porcentaje de vía tenemos ya construida, digamos, o por lo menos por donde podría habilitarse esa vía? Mira, la longitud total, la distancia que se tiene desde el puerto de Santos hasta el puerto de Hilo son 3.755 kilómetros. De esta vía prácticamente solo falta construir en la zona de Perú 340 kilómetros, en Bolivia 400, hace un total de 700 kilómetros versus los 3.755 que ya están construidos. Prácticamente estamos hablando de cerca a un 90% de vía construida, que lo único que tenemos que hacer es rehabilitarla, reconstruir, reforzar, porque la capacidad de carga que nosotros pretendemos llevar a través del corredor son 25 toneladas por eje. En este momento, la capacidad de la vía que está construida está oscilando entre los 10 a 15 toneladas por eje. Entonces, hay que hacer una rehabilitación, hay que trabajar en ponerla en funcionamiento nuevamente. En el lado de Brasil, tiene una concesión que ellos ya lo están trabajando, ya se ha dado la instrucción por el gobierno brasilero al concesionario para que lo hagan. Y del lado boliviano, lo mismo, ya una vez que tengamos el estudio de ingeniería a detalle, vamos a poder mejorar las condiciones. Lo que estamos construyendo, por ejemplo, en Montero Bulo Bulo, ya tiene la capacidad de 25 toneladas por eje. Ah, muy bien. ¿Y cuánto tiempo tarda en rehabilitarse? Nosotros hemos estimado un periodo de entre 5 a 7 años, que sería la longitud total, los 3.755, entre lo que es la rehabilitación y la construcción nueva. Ese es el periodo que más o menos hemos estimado. Podemos agilizar esto de acuerdo a la posibilidad que tengamos de accesibilidad a los recursos. Y ese es un modelo económico-financiero que lo hemos planteado, porque este proyecto, si bien se está trabajando a través de los países, necesita que inversionistas privados sean el motor generador para que este proyecto siga adelante. Entonces, esa es la alianza público-privada, que es el modelo económico-financiero que hemos nosotros propuesto al grupo operativo para que el proyecto tenga esa vida larga y que pueda ser... No necesariamente tenga que ser impulsada por los países, sino a través de un sector privado. Ministro, ¿qué costo tiene este proyecto estimado? Nosotros hemos estimado una inversión de aproximadamente 14 mil millones de dólares. No solamente estamos pensando en la rehabilitación y construcción nueva de la vía férrea. Hay que pensar también de que tenemos que construir dos megapuertos, uno en Santos y otro en Hilo, porque a través de estos megapuertos vamos a nosotros a llevar bastante carga, vamos a poder recepcionarla. Y es el costo total de inversión son los 14 mil millones, incluidos los hubs portuarios. ¿Qué tipo de energía va a tener este corredor ferroviario? ¿Qué tipo de energía van a tener los trenes? Son muchas características y aspectos técnicos que tiene este corredor. Vamos a tener nosotros, por ejemplo, detallando un poco lo que son las características geográficas, vamos a tener que llegar desde el nivel del mar hasta una altitud de aproximadamente 4 mil metros sobre el nivel del mar y luego descender nuevamente. Aquí lo que nosotros estamos proponiendo y de acuerdo al estudio que se ha hecho es que en los sectores de llanura, que son prácticamente planos, podamos utilizar energía eléctrica, trenes eléctricos. Y en la zona de altiplano donde tengamos que atravesar cordilleras o donde tengamos que atravesar lugares bastante complicados geográficamente, utilicemos locomotoras a diésel. Es posible utilizar esta tecnología. Nosotros nos hemos apoyado mucho en la experiencia que tiene Alemania y Suiza porque ellos son expertos en estos temas. Suiza nos ha mostrado a través de la empresa Stadler la posibilidad de superar pendientes mínimas en base a la utilización de locomotoras a diésel. Entonces, es un híbrido entre lo que es locomotoras a diésel y locomotoras eléctricas. Bien, esto es importante. ¿Qué es lo que falta para el siguiente paso? El siguiente paso es este 15 de junio nosotros vamos a tener una reunión entre los cinco ministros de Transportes y de Obras Públicas de Paraguay, de Uruguay, de Bolivia, Brasil y Perú para tomar acciones ya efectivas. Lo que nosotros queremos es ya consolidar los estudios a diseño final que son la base principal para tener el monto definitivo de inversión. Esos 14 mil millones de dólares que nosotros hemos mencionado es un aproximado porque necesitamos tener la certeza en base al estudio de diseño final. Esa es la primera etapa. Para saber cuánto van a aportar cada país, etc. Exactamente, cuánto de inversión requeriría cada país. Y la siguiente etapa ya es la ejecución del proyecto. Esto tenemos que definirlo a través de la variedad de países que se han ofrecido a invertir. Eso es muy importante diferenciar. Es una cosa la inversión y otra cosa es el financiamiento. La inversión es el capital que va a aportar cada socio interesado. Los países que se han aliado con nosotros, estamos hablando de Alemania, de Suiza, del Reino Unido, está en vistas España y también lo ha manifestado Rusia con un interés de gobierno, es que tenemos esas opciones los países para trabajar con algún financiamiento, perdón, una inversión específica a través de las empresas inversionistas. Nosotros como Bolivia hemos mencionado que tenemos mucho interés de trabajar con el consorcio suizo-alemán que se ha consolidado el año pasado y que ellos están dispuestos a poder trabajar de manera inmediata. Entonces, este lobby o estas reuniones que hemos hecho como Bolivia nos está permitiendo tener estos diferentes países interesados e industrias y potencias en el tema de desarrollo tecnológico y de ferrovías. Después del encuentro en Perú, ¿hay un encuentro en Rusia? En realidad, el presidente va... Uno de los temas que van a tratar, y eso nos lo ha mencionado el embajador de Rusia, es que quieren hablar del Corredor Ferroviario Bioceánico e Integración. Ellos de alguna manera harán su propuesta, harán conocer cuál es la propuesta que tienen para poder sumarse a este proyecto. Nosotros, a partir del 15 de junio, vamos a delinear las acciones futuras siguientes. Entonces, hemos nosotros comprometido que las reuniones presenciales del grupo operativo bioceánico tienen que ser llevadas al menos una vez al año. Y esta es la primera reunión del año 2018. Entonces, las próximas reuniones definiremos posiblemente otro país de reunión. En su momento, Brasil nos ofreció hacerlo en Sao Paulo, pero ya había un compromiso del año pasado de hacerlo en Hilo. Se tuvo que cambiar la sede que es en Lima, pero el grupo operativo tiene como sede de trabajo Cochabamba, Bolivia. Bien, importante. Ahora, ¿cuándo, visto que todo esto está muy avanzado, cuándo podría comenzar a construir el Corredor? ¿Desde qué año podría comenzar a construir? Si es que todo salga bien. Bueno, en realidad el Corredor está construido, está ejecutado. Lo que vamos a hacer es la rehabilitación de los tramos antiguos y las zonas nuevas en Perú y el tramo de Cochabamba-Santa Cruz en Bolivia, por parte de Bolivia ya se ha construido, estamos hablando de 150 kilómetros construidos, nos restan construir cerca de 400. Eso ya es una decisión que vamos a asumir este 15 de junio cada uno de los países. Entonces, prácticamente, estamos aprovechando una infraestructura ya existente. Esa es la ventaja principal que tiene. Mucho se ha hablado de corredores norte, corredor sur, que han estado siendo mencionados. Pero han sido descartados. ¿Por qué? Porque la ventaja principal que tiene el corredor que Bolivia ha propuesto es utilizar más de 3 mil kilómetros ya construidos de vía ferrea. En cambio, el corredor norte, que supone una inversión de 70 mil millones de dólares para 20 años plazo y que tiene que atravesar la Amazonía, es una propuesta desde todo punto de vista no factible. Y lo mismo en el corredor sur. Se ha hablado mucho de un corredor que están gestionando entre Chile, Argentina, Paraguay y Brasil, pero es un corredor carretero. Y ese corredor carretero tiene diferentes condiciones y por las limitaciones que nosotros hemos podido analizar de esa propuesta, se constituye algo complementario. No es definitivamente que lo vaya a superponer o a hacer a un lado el proyecto que nosotros tenemos. Y eso es algo muy claro y concreto que hay que mencionar. El corredor ferroviario bioceánico de integración es un corredor ferroviario. Es un corredor que va a permitir transportar mayores volúmenes de carga y en cuanto a distancias, longitudes y tiempo de recorrido, es mucho más corto. Una muy buena noticia sin duda alguna para el país. Preste mucha atención porque este es el tema que nos va a unir, nos va a permitir llegar al Pacífico y al Atlántico. El corredor ferroviario bioceánico de integración ya está puesto en marcha. Faltan últimos detalles. Una próxima reunión este 15 de junio en el Perú y obviamente las nuevas determinaciones. Ministro, antes de marcharnos para terminar esta entrevista, un par de preguntas. ¿Cuándo se entrega la autopista a la Paz, el Alto? Se ha estado comentando sobre la ampliación de los plazos, etcétera, etcétera. ¿A qué se debe? Bien, nosotros habíamos mencionado en varias oportunidades de que el plazo inicial contractual que se tiene con la empresa Lebon fenece el mes de junio. Obviamente que esto obedece, este plazo obedece también a algunas modificaciones que se han hecho en la ejecución del proyecto. No debemos olvidar que se ha hecho una intervención bastante estructural a lo que es la autopista porque se ha hecho un recambio de todo el drenaje transversal, longitudinal, los muros de contención, las obras de estabilización que han generado y han involucrado unas órdenes de cambio por todo este movimiento que se ha hecho. Entonces, bajo esa lógica y esa justificación técnica administrativa corresponde una ampliación de plazo. Lo que nos ha mencionado a la vez es que se está ampliando el plazo hasta diciembre por estos incrementos de volúmenes. Y obviamente al incrementarse volúmenes, al crearse nuevas actividades, corresponde un incremento de presupuesto. Esto no es una decisión que solamente lo toma la empresa o ABC. Es una decisión también que se ha trabajado de manera conjunta con el BID. El BID es el financiador del proyecto y cuenta con la no objeción para llevar adelante estos cambios. Entonces, ¿cuándo se entregaría finalmente, que ya concluida la... Diciembre. Diciembre es el plazo por toda la evaluación que se ha hecho. Con todas las modificaciones que se están ejecutando, estarían cumpliendo el plazo con esta orden de cambio presentada hasta el mes de diciembre. Bien, Ministro, queremos agradecerle estos minutos. Ministro de Obras Públicas, Milton Claros, refiriéndose a estos dos temas importantes. El primero, el principal, el corredor ferroviario bioceánico de integración. Y obviamente la autopista a la Paz del Alto. Gracias, Ministro, ha sido usted muy amable. Muchas gracias. Como siempre, muy gentil. Nayda, tenemos que hacer una pausa acá en que no me pierda y enseguida estamos de regreso. ¿Qué le pareció la noticia? Muy importante, sin duda alguna, se acerca a conocer cada una de las reuniones, los encuentros que se va a tener adelante. Y de hecho que sí, en 2019 se comienza a ejecutar este megaproyecto para Latinoamérica. La pausa y enseguida...